Gonzalo Motes, vamos a hablar con la última incorporación, ¿será? De Aldocibe, anunciada al menos, que fue recién oficializado hace un ratito, nada más. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, los saluda Rodrigo Vivito, ¿todo bien? Hola, Rodrigo, un gusto, un gusto, un saludo para la mesa, no si estás solo acompañado. Solo, solo. Bueno, muchas gracias por atendernos y por dedicarnos unos minutos para poder charlar. Te anunciaron hace un ratito oficialmente y ya te incluyeron en la lista de convocados, por lo cual mañana ya empieza la temporada oficialmente para el tiburón y se termina toda la expectativa previa que carga de tanta energía siempre, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, fue todo, fue el anuncio y la convocatoria, así que nada, contento, contento de estar acá, la verdad que sí, que bueno, uno, la importancia tuvo, Andrés, tuvo mucho que ver, que ya lo conocía, ya me conocía a mí y también la institución que sabemos, bueno, no tengo que decir nada, lo que represento para ustedes, que son todos los pibes de acá, de la ciudad, y bueno, para la Argentina en general, el PAN Nacional Mero, que es una institución como lo sí. Claramente. En ese sentido, ¿cuánto hace que llegó a Mar del Plata? Esto es del jueves pasado, más o menos, fue y juega a la tarde, por ahí, más o menos, para donde... Me parece que estuvo unos días antes, pero que pudo empezar a entrenar. Claro, claro. Hay un protocolo de estudios y todo. Claramente, sí, sí, que es lo primero que hay que hacer y tratar de acomodarse, que son días de locura, ¿no?, cuando llega a la ciudad y se tiene que acomodar, es toda una verdadera locura. Pero, físicamente, ¿en qué situación? Porque, o sea, una semana antes de empezar la competencia, ¿no?, que es la característica que empieza a aparecer casi todos los mercados en el fútbol argentino, de jugadores que se suman casi en el inicio del torneo, y eso lleva a un proceso, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que es la primera vez en mi carrera que me tocó, por el tema de haber estado en el exterior. Creo que ahí, por lo menos, he tenido muchos compañeros que le ha pasado así, creo que el técnico, los que vi en mis tradiciones, también lo hizo. Hoy en día, el tema de, no del fútbol argentino, en sí, de la Argentina, a nivel económico, tiene una repercusión muy grande en nosotros. Entonces, yo le había dado la palabra a Andrés, de que en el caso de continuar mi carrera acá en Argentina, que yo iba a venir. Así que, bueno, por eso se dilató, se dilató un poco, pero bueno, desde que él me llamó, también, era la primera opción acá en Argentina para estar. Claro. Bueno, hubo ofertas de afuera, había interés de quedarte en Venezuela, por dónde venía tu necesidad también como persona, ¿no? También, por ahí, buscar una alternativa afuera primero, ¿no? No, la realidad es que estaba con una oferta de contrato de la misma institución que tenía desde el Deportivo Tachas, entonces, nada, venía, como vos mismo lo mencionabas, venía de estar en una comunidad, en un lugar que me sentí muy bien, con mi familia, también en lo deportivo nos fue muy bien, entonces, siempre desde un principio fue todo muy claro, pero, bueno, tenemos confianza con Andrés para comunicárselo, y que iba a hacer una fecha, podía bancar a la institución a la que me debía, a la que me dio el trabajo el año pasado, que no fue tan bien, y bueno, y el pasado llegar a esa fecha, si no se había resuelto, tampoco es dejar en segunda opción a nadie, es poner un plazo, y bueno, si no se da, la verdad, contento de estar acá, como te digo, era seguir y continuar en Tachira, o estar hoy donde estoy acá en el Deportivo. Claramente. Me preguntaste, perdón, me preguntaste desde lo físico de la pregunta anterior. Sí, sí, ¿cómo llegabas? Bueno, estoy pleno, la verdad que me mantuve entrenando por mi cuenta, no voy a hacer lo mismo, pero realicé una, por mi parte, digamos, con un profe en Mendoza, y después me vine para La Plata, que pasé muchos años de mi vida ahí. Así que no, en plenitud, a esto si yo me profesor, también ser consciente de que hay un equipo que viene trabajando en los amistosos previos estos de pretemporada, entonces también ser respetuoso con él, estoy a disposición. Si llegado el caso, si me toca estar buenísimo, porque todos los jugadores queremos jugar, queremos estar, y si no, también lo entenderé, y hablarlo desde el momento. Claro, bueno, sí, ese es el tema. El otro día, incluso, el otro día no, ayer, en la conferencia de prensa que dio Andrés Ileana, hablaba de estas cosas, que no es lo mismo para un jugador venir preparándose en el contexto de un equipo a hacerlo solo, al momento de sumar, pero bueno, evidentemente te ha visto en plenitud, y obviamente te ha incluido en la lista de convocados. ¿Cómo fue, en general, digo, no solo el campeonato, no solo lo bueno que sucedió deportivamente en el paso por Deportivo Táchira, ¿cómo fue la experiencia de jugar en un país distinto? Porque venías de una experiencia larga en defensores de Belgrano, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio para salir del país, el desarraigo y todo eso? Y después, bueno, lo que fue deportivamente. Bueno, la verdad que, bueno, me gustó tomar la decisión, porque a DF me le tengo un gran cariño, que me hizo profesional, que me dio la oportunidad de quemar la puerta en la institución cuando no era un momento bueno en mi carrera, que recién arrancaba, como todos, es difícil. Pero la verdad que, nada, que apenas llevo, tuve el llamado, que era todo formal, tuve el llamado al técnico, no lo dudé. Es más, yo me fui muy temprano, yo me fui 5 y 100 prácticamente, el mercado recién arrancaba, pero no lo dudé porque es una institución que está, a ver, a nivel, comparando los países, obviamente, pero es como ir a Rivero Boca en ese país, es un club que tiene la obligación de campeonar, que tiene la obligación específica de los jugadores. Tuvimos, la verdad que fue muy positiva la experiencia, con seguridad, jugar, rompimos el mayor récord de victorias de la historia del club, de invasibilidad, de la historia de la liga. La verdad que fue un año, debido a que Venezuela, a nivel político, es complicado, lamentablemente tiene muchas complicaciones. Es un año que tuvimos, si vos lo tenés en cualquier otro país, es un año que se hubo en todos los portales digitales, en todos los medios de comunicación, porque son esos años donde te sale todo, absolutamente todo. Salimos, como te dije, campeones, rompimos los récords de la liga, del club, todo. Pero bueno, eso fue deportivamente, el desarraigo costó a mitad de año, cuando el año se empieza a hacer largo, pero la verdad que no me puedo sacar de nada, yo, desde un primer momento, quería un club grande, siempre me sueldo fue, pelear el torneo, y bueno, así fue, y terminamos consiguiendo, ellos le dicen el torneo, yo le dicen la clave. Claro, bueno, la verdad que está bueno, porque habitualmente hablamos con muchos futbolistas que eligen el exterior, algunos les va bien, otros les va mal, algunos van con una expectativa, y se encuentran con otra realidad, a veces es difícil, porque uno va con un montón de promesas, y cuando llega allá, la cosa es muy distinta, y está bueno que también a veces, salgan bien las cosas, seas protagonista, como te ha tocado, ser campeón, batir todos los récords, y en ese momento, y después de una gran temporada, poder sumarte a un equipo argentino, en este caso, un equipo de Mar de Plata, porque a veces los jugadores vienen de malas experiencias, buscando la revancha, no es tu caso, en esta oportunidad. No, no, tal cual, no, jefe, yo estoy donde, gracias a Dios, estoy donde quiero estar, donde quiero elegir estar, donde me mostraron que me querían, entonces, me debo, me debo a esa institución, ojalá, ojalá tengamos un gran año, creo que, que los chicos, hay un grupo muy bueno, de gente sana, que son muy importantes, entonces, me habían comentado, que se está, en esta semana, me da cuenta, que se trabaja muy bien, el club tiene un periodo, acorde a primera división, no, a su nivel, a ver, que me quedé impresionado, en tanto eso, porque tiene nada que enviarle, sobre todo, de los clubes, que es uno de los clubes, el más grande de Venezuela, no tiene nada que enviar, ni la información, de Aldo Civil, entonces, ojalá, 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 como todos queremos, y que, y que, bueno, que sea, que sea un año, de alegría, ojalá, ojalá sea de esa manera, Gonzalo, gracias por este tiempo, y bueno, seguiremos en contacto, hablando y analizando, este largo año deportivo, que se viene por delante, un torneo, que también es eterno, ¿no? que no termina nunca, larguísimo, larguísima, la vera, ya olvidado, lo largo y lo dura, no, terrible, estamos empezando la 1 de 38, y, no llegás nunca, viste, el camino parece cada vez más largo, y después te toca, si, ojalá tengamos la suerte, te toca el reducido, no, terminás jugando más, casi 45 fechas, por lo menos que la Premier League, claro, se juega más que en, que en las mejores ligas del mundo, una locura, bueno, un abrazo grande, Gonzalo, muchas gracias, gracias a vos, y bueno, saludos a toda la audiencia, a disposición, cuando lo necesiten, no hay ninguna manera, muchas gracias, hasta luego, bueno, Gonzalo Motes, defensor que viene allí, de Táchira, le viene de ser campeón, en Venezuela, y que, bueno, tenía la opción de seguir allá, las cosas no se cerraron, en el tiempo que él había, pautado, y, bueno, se vino, le había dado la, una persona de palabra, le había dado la palabra, andesiliana, que si venía para la Argentina, se venía, a Mar del Plata, a jugar en Aldo Cid, y acá está, a 24 horas de Butar, cuando fue presentado, hace unas horitas nada más, como nos decía, está desde la semana pasada, ultimando los detalles, no han de la semana pasada,